Muy mal, muy mal, os he reunido aquí porque la cosa va muy mal, el negocio va fatal, sois basura, sois mugre, sois mierda, si hay espectáculo el sábado, el domingo tengo llamadas de quejas, cartas de reclamaciones, devoluciones de facturas, ¿y tú qué tienes que decir, Coyotadex? Bueno, pues yo salgo con mucha ropa, hola chicas, soy Coyotadex y os voy a hacer mi show, mi baile sensual, así para cuando se acaba la canción, me vais a apagar esa luz y esa y esa también, no me he terminado de desnudar del todo porque es que últimamente engordo bastante, móviles no, móviles no, no me grabéis y lo paso muy mal, tengo mucho complejo. ¿Tú tienes que decir algo, Dandy? Pues nada, que tengo problemas con la goma estranguladora. ¿La goma? Y pues no se me pone dura y las chicas pues ya ves, pues no, pues no les gusta eso. Una percha, por favor, que es un pantalón muy delicado porque es una tela muy especial que he traído de Afganistán. ¿Y cuál es tu problema? El problema que tengo es que no me gusta que me toquen. Hay Andy Hunter, esto se mira pero no se toca. Que me toque una, vale, pero que me toque una por aquí, otra por allá y por todo el cuerpo, no. Pero eres una stripper, te tienen que tocar. Pero lo que no quiero es que me metan ahí, la mano en el paquete a meter billetes y billetes y más billetes. Aquí estáis para bailar, para seducir, ¿eh? Para ganar dinero. Si alguna luego quiere un poquito, un servicio especial, eso ya corre de vuestra cuenta. Yo eso no lo voy a facturar. Aquí está el baile. Lo puto es para vosotros. Así es como se hace. Joder, vaya tableta de chocolate. ¿Lo veis? Con elegancia. Está bastante bueno el tío porque vienen de fuera y vienen muy preparados los de fuera. Cómo se contornea, guau. ¿Qué quieres que te diga? Eso lo hago yo mil veces, mejor. Así quiero yo, como ese, que no le toca a nadie, cojones. El tío, esos movimientos así, guau. Cuando... Cállate, cállate, cállate una puta vez, cállate. Mira, mira, mira cómo estás solito. No que te estén tocando todas las viejas. Este es el último cartucho. Quedan solo 100 euros en la cuenta de la empresa y lo voy a invertir en vosotros. Voy a decir de vosotros unos danzarines y... ¿Qué estás comiendo? Medianoches. ¿Y por qué se llaman medianoches? Porque entran bien a la medianoche, claro. O se pueden comer a cualquier hora. ¡Cállate, brinquín! Tú, Hunter, te vas a tomar una de estas ahora con un poquito de vino. Y dentro de 20 minutos te tomas otra, ¿eh? Y dentro de 3 horas ya me dirás si te importa si te tocan o no te tocan. ¿Entiendes? Y a ti, Dandy, para que se te ponga gordo eso y no se baje, te voy a hacer una paja bien dura. Y cuando eso esté muy rojo te pongo un alambre de bimbo. Bueno, chicos, hay que ponerse las pilas y para eso quiero hacer un vídeo promocional de nuestra agencia. Para colgarlo en todas partes, en internet y bueno, en esos sitios. ¿Qué os parece? Muy bien, muy bien así, Dandy. Muy bien, hazlo duzmón. Baila así, baila. Acuérdate de Ghost. Acuérdate de la arcilla. Ey, chicos, que nos ha salido un bolo por una espelda de solteras. ¡Bien! ¡Bien! ¡Un, dos, tres!